Hoy, 23 de septiembre, recordamos el nacimiento y la vida de María Pershi. Nació el 23 de septiembre de 1938. Falleció el 3 de diciembre del año 2004. María Pershi fue una actriz austríaca. Hertha María Pershi nació en Eidsstand, Burgenland, Austria. A los 17 años de edad se trasladó a Viena para estudiar actuación en la escuela Max Reinhardt. Llamó la atención desde el principio y fue distinguida con el premio de impulso a las artes escénicas de la ciudad de Viena. Su maestra más importante, la actriz Susie Nicoletti, apoyó a su joven colega y la llevó a los estudios Bavaria Field en Múnich. Allí recibió su primer papel de figurante en 1956 en el filme Rotter Mom de Franks Antel. La cinta Nasser Asphalt, en la que actuó junto a Hartz-Buch Holtz, la hizo conocida en 1958 y fue el comienzo de su éxito internacional. Pershi trabajó junto a grandes figuras en la década de 1960, tales como Lex Barker, Vittorio De Sica y Maximilian Schell. Desarrolló su carrera internacional a través de Francia, Italia y el Reino Unido, que la llevó hasta Hollywood, donde protagonizó varios filmes, entre los cuales destacan Frau Pasión Secreta, de 1962, dirigida por John Houston, junto a Montgomery Cliff y su juego favorito de 1962 junto a Rod Hudson, película producida y dirigida por Howard Holtz. Sin embargo, su carrera comenzó a decaer y para fines de la década de 1970 solo participó en roles secundarios en la serie de televisión Hawaii Five All y General Hospital. Decidió mudarse a España, donde rodó varias películas, entre ellas Batida de Raposas, Último Deseo, El Límite del Amor, De Profesión Polígamo, El Buque Maldito, Las Adolescentes, La Diosa Salvaje, La Noche de la Furia y El Último Día de la Guerra de 1968. Durante un rodaje sufrió un accidente por quemaduras que requirió de varias operaciones y detuvo su carrera profesional. Retornó a Austria en la década de 1980 y se dedicó sobre todo a la televisión y al teatro. Estuvo casada dos veces y tuvo dos hijas. Murió la noche del jueves 3 de diciembre del año 2004, a la edad de 66 años, a consecuencia de un cáncer. Esto fue Parte de la Vida y la Historia de María Pershi, recordando este día 23 de septiembre la fecha de su nacimiento.